Mírelo en YouTube, por Democracia TV, en Twitter somos, Democracia S, 819. Nuestro mayor científico, siempre lo he dicho, en materia de la geofísica, es incuestionablemente, son algunos, son algunos, inevitablemente son algunos, pero Hugo Yepes ha sido una vigilia permanente del suelo quiteño, del suelo ecuatoriano, del litoral ecuatoriano. Hoy ha estado especializándose, por ejemplo, a través de un curso de manavización. Ha estado erradicado por algún tiempo, entre Europa y la provincia de Manaví, provincia que nos tiene siempre en pendiente de eventos peligrosos. Hay un comunicado, señoras y señores, hay un comunicado suscrito por gente vinculada a la gestión de riesgos, a profesionales para la gestión de riesgos. Obviamente, estos académicos, esta gente con conocimiento de gestión de riesgos, están trabajando en beneficio del país, en los centros de investigación, en las universidades y politécnicas ecuatorianas, en los centros donde se contemplan la mayor cantidad de vulnerabilidades sísmicas, volcánicas, hidrometeorológicas, el cambio climático, entre otras, y la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, territorial, institucional. Están trabajando en las unidades de gestión de riesgo, en los ámbitos sectoriales, provinciales y municipales, en los equipos de respuestas, que realizan tareas de evacuación, de rescate, de asistencia humanitaria a las víctimas de los desastres. En los organismos nacionales e internacionales especializados en la reducción de riesgos de desastres. Son alumnos infaltables, los científicos y técnicos ecuatorianos, los académicos, los catedráticos. Que bueno que tenga el país gente como Ángel Rodrigo Rosero. Ellos han suscrito una misiva, como Hugo Yepes, Aorostegui, como Jairo Estacio, como Álvaro Campo, como Carolina Portaluppi Castro. Por ejemplo, estamos recordando a Dalton Andrés Andrade, a Daniel Arteaga, a Emilio Ochoa, a Felipe Bazán, a Jairo Estacio, a Janet Fernández, a Johnny García. Vale la pena que reconozcamos en ellos su preocupación y su preparación de alto nivel para el fenómeno, no fenómeno, fenómeno lo estamos haciendo con malas decisiones. No de malos, pero de deficientes en el conocimiento. no es mala voluntad, pero son equívocos terribles si llegamos a consumarlos. Ya voy a decir a qué me refiero. Pero quiero leer estos nombres de este Ecuador con gestión de riesgos. Personas muy bien preparadas, a Dios gracias. como Jairo Estacio, ya lo dije, como Janés Fernández, como Johnny García, como Liliana Troncoso. Liliana es del geofísico, ¿no? Liliana. ¿Perdón? En la Universidad Central. Ahora está en la central. El ingeniero y paisano Mario Ruiz Romero, Roger Wilmer Zambrano, Santiago Andrés Tarapuez, Tatiana Elizabeth Moreno Granja. ¿Por qué no hacer un homenaje a estos científicos, a estos técnicos, estudiosos, preocupados? Ellos dicen lo siguiente y le envían una misiva bastante técnica, cordial, respetuosa al señor presidente de la República como él se merece. Respeto. Respeto. Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señor presidente, las personas que firmamos esta carta integramos la comunidad de gestión de riesgos. en nuestro país. Trabajamos en las universidades, en los institutos técnicos, formando a los profesionales para la gestión de riesgos. Trabajamos en los centros de investigación que estudian las distintas amenazas que afectan al Ecuador. Estas son sísmicas, volcánicas, hidrometeorológicas, cambios climáticos, entre otras. Y las vulnerabilidades económicas, sociales, territoriales, institucionales. Trabajamos en las unidades de gestión de riesgo en los ámbitos municipal, provincial, sectorial, en los equipos de respuesta que realizan tareas de evacuación, de rescate, de asistencia humanitaria a las víctimas de un sinnúmero de desastres, hasta de asistencia humanitaria y de la recuperación para que los pueblos sigan adelante después de un desastre. Ante el anuncio de trasladar la Secretaría de Gestión de Riesgos, señor presidente, al Ministerio de Defensa, ¿quién le asesoró al señor presidente de un reino? Porque yo no le he conocido, pues, al presidente que ha tenido ni afición, pero sí sensibilidad como tenemos todos los ecuatorianos desde que somos muy niños. Los abuelos nos comentaban a los paisanos invadureños, por ejemplo, la erupción de la invadura. No fue la erupción, dice el científico aquí presente, el doctor Goyepes, dice, no fue una erupción fue un terremoto, pero que tuvo una zona epicentral precisamente en este volcán, o aledaño a este volcán. Ahí habían muchas fincas, muchas haciendas. Pinsaquíes pasó por esta tragedia. Totalmente. Esta hacienda está ubicada en las faldas. Y tan brutal fue ese terremoto que cobró que cobró algo así como miles de víctimas indígenas. Se fueron todos, prácticamente el 50% de los indígenas, de todas las parcialidades invadureñas. Había sido una cosa terrible. Bueno, el señor presidente le pone a la orden del Ministerio de la Defensa un escenario de solucionar los problemas o de hacer un ejercicio de gestión de riesgos. Y eso no está bien, dicen estos técnicos cuyos nombres valía la pena identificarlos porque son nuestros custodios de una desgracia que alguna vez nos va a llegar como llegó en el año esto que asoma como erupción de la invadura. Y fue un terremoto. Coméntenos, ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema que se pone en la opinión pública y que del cual vale la pena hablar, aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre el tema y para generar desde estos espacios una movilización hacia lo que puede ser y lo que podría ser mejor también en relación no solo a este tema sino a los demás temas. Hemos estado yendo en la intervención anterior o en otros medios que no es solo el tema de la gestión de riesgos, es también el tema del Ministerio de Justicia, de los Derechos Humanos, etcétera, que con esta decisión se ponen, se abren, permiten a la población, a la ciudadanía entender de mejor manera. El terremoto de 1868 150 años, ¿no? Sí, exactamente, fue el 16 de agosto con un premonitor, un sismo previo el 15 de agosto en Mira, ¿no? Es decir, en la provincia del Carchi, en una dirección desde la zona epicentral que usted bien la describió entre Atuntaki, Cotacachi, Otavalo, aunque se le conozca efectivamente con el terremoto de Ibarra, ¿no? Y en una dirección hacia Mira que es una dirección noreste. Pero también hacia el lago de San Pablo. Sí, sí, también, es decir, esa fue la zona epicentral, pero la zona de daño, estudiando los estudios de la época y los escritos de gente también muy conocedora en esa época, por ejemplo, el padre Kohlberg, un jesuita que estuvo acá y escribió mucho sobre la naturaleza, la historia, la historia natural. Eran los curas sabios, ¿no? Exactamente, los términos sabios se funcionaban muy bien en esa época, ahora el sabio del internet y nosotros solo somos unos y los políticos bueno, también. Para agarrar la presa. Entonces, ese terremoto lo que hizo es en realidad destruir la zona hasta poblaciones tan lejanas según Kohlberg como Cotocoyao, que era una población muy distante y de veraneo del centro de Quito, pero que da la idea de hasta dónde llegaba la afectación que fue la provincia de Pichincha, obviamente, toda la zona de Pueyar o Perucho, de Atahualpa, todo eso fue destruido y hacia el norte, como decíamos, por lo menos hasta Mira con el premonitor, en donde murieron 25 mil personas aproximadamente. Pero no solo eso y sobre lo que usted hacía referencia, ¿no? leer la historia es fascinante desde el punto de vista en que también, por ejemplo, hay una serie de aspectos o de estudios de la genealogía de la zona y que dice cuáles fueron las familias que ahí truncaron su existencia porque murieron todos los de esa familia en la zona precisamente hipocentral, de Ibarra, Tuntaki, etcétera. Pero también el tema de la afectación a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, ¿no? Esto generó una reacción social muy fuerte, hubo un levantamiento indígena muy fuerte que vio la oportunidad que la naturaleza le daba para un poco sacudirse de esa gran opresión que tenían los en este caso ya los republicanos pero que venía de toda la época colonial y en realidad dice esa misma historia no ayudaban a las víctimas, ¿no? A pesar de que por el tipo de terremoto hubo mucha gente enterrada por los techos de las casas, etcétera y pedían ayuda pero ellos no ayudaban a las víctimas porque decían bueno, ¿por qué te voy a ayudar si es que me has tratado así toda la vida? Y es García Moreno el que regresa el que más bien llega a la zona después de una semana Sí, sí, sí ¿no? Le manda el presidente Alfaro Creo que es anterior ¿no? Creo que era anterior ¿no? En 1868 Pero García Moreno ocupa la parte norte de la urbe de la ciudad de Otavalo en la parte que une casi a Mojanda Cajas y desde ahí tenía una visión completa casi de la jurisdicción provincial y claro el hermoso Inbabura ahí estaba completamente destruido inspirado estudiado Alfredo Jaco me hizo un poema maravilloso dándole una categoría de furia volcánica Claro Bueno anotando anotándose un reflejo de lo que la población invabureña sufrió especialmente en el área de los aborígenes sufrieron mucho Sí una hambruna generalizada que la supo capiar el presidente García Moreno antes de ser presidente vino como delegado del jefe supremo de ese entonces a solucionar los problemas porque había una una suerte de bandidaje impresionante y decía mi linda abuela decía las que criaron doña Carmen doña Tránsito las que criaron al al académico Alfredo Jacome que falleció recientemente mi pariente mi familiar decía que hay un cuento incluso que García Moreno fue al parque de la ciudad y fusiló a toda una familia indígena que se dedicaron a saltar al pillaje al pillaje exactamente había sido unos años muy muy duros entonces eso esa esta recordación fueron 25 mil aproximadamente pero no directamente en el terremoto sino en el terremoto y en la en el tiempo en el cual llegó la ayuda y se pudo organizar algún tipo de ayuda ahí estamos con imágenes precisamente ustedes pueden ver las imágenes en televisión democracia entonces eso también nos permite ligar con el con el tema en donde vemos que un un desastre de estas características no es un tema únicamente de ayuda de llegar allá sino que es un tema que tiene unas dimensiones muy grandes que van desde las políticas que hemos estado hablando desde las sociales no desde las psicológicas las económicas si es que vamos a otros a otros eventos por ejemplo el de el anterior que es más grande todavía el gran el gran terremoto de Río Bamba de 1797 fue más grande fue más grande en ese hay recuentos que hablan al menos de 25 mil muertos hasta 40 mil víctimas en donde también se lee mucho y es de nuevo yo recomiendo la lectura de este evento se lee mucho de lo que ahí terminó el primer quito perdón el primer quito terminó ahí con ese terremoto exactamente la fundación de Río Bamba que se hizo en reemplazo de lo que fue Santiago de Quito esa hasta ahí llegó y luego se refundó en su sitio actual pero también se habla mucho de la especulación de la sal por ejemplo porque la sal venía de las salinas de Guaranda pero sin haber caminos entonces empezaba la especulación de bienes que es algo común que se ve ahora en tanto en cuanto los fenómenos impidan esto que es el comercio de la transacción entonces hablamos de otra dimensión y ahí por ejemplo también se refleja muy claramente la estetificación social si es que uno lee el recuento de de la presidente de la real audiencia que si mal no recuerdo era un señor Muñoz él dice bueno esto le indica al rey de España que en este terremoto han muerto en primer lugar en la columna tantos clérigos que da idea de la dominación de la iglesia luego tantos españoles luego tantos criollos tantos mestizos tantos negros en orden de importancia de ese tiempo y lo que más me llamaba la atención y que permite también ver cómo hemos avanzado como sociedad y después ha sido un estimado global entre ganado e indios porque ustedes recordarán no hace mucho todavía yo también había a mi a mi papá seguramente contando las las cosas decían que las haciendas se vendían con ganado y las personas dueñas de esas tierras que vivían ahí pero que estaban conquistadas por los españoles entonces eso esa esa reconstrucción de la historia da idea no sólo de lo que es el fenómeno sino de todas esas dimensiones sociales pero además tenemos que tener en cuenta que por ejemplo ese terremoto de Río Bamba terminó con la zona industrial más pujante del Ecuador en esa época y que era esta pequeña población que ahora es conocida por su venta de cuyes que es mucha mucha era un centro industrial que producía los casimires que se iban al al reinato de Lima de ahí se iban a las cortes españolas pero hasta ahí llegó el desarrollo de esa ciudad y ahí quedó entonces esto nos permite identificar que ¿quién trajo los telares o ya existían? vamos a ver si la hipótesis histórica me parece no lo conozco bien pero desde la habilidad de nuestros artesanos y la necesidad y la visión de algunos entonces generaron esta industria que aprovechaba de esta habilidad como aprovecharon de la escuela quiteña para hacer esas lindas imágenes que veíamos antes en el arte en la escultura etcétera entonces toda esta sociedad en realidad está sujeta a estas amenazas naturales que insisto no se trata solo de una respuesta para recuperar del impacto lo que sucedió sino que hay una todos estos factores todas estas dimensiones sociales que hablan de la necesidad de una visión ingeniero porque el ecuador ha sido yo creo que la cordillera de los andes pero mucho más determinados países los que dan al pacífico especialmente los que damos al pacífico no han sido escenarios de macro sismos si hubieran tenido la la medición y verificación instrumental o tecnológico que ahora tienen ustedes los geofísicos de estos días usted estuviera por los daños que que causaron y a ver si Felipe nos pone de nuevo esas imágenes del terremoto de Inbabura este imagínese ingeniero que provocaban la muerte de 20 mil 25 mil 30 mil 40 mil muertos en el área de los andes ecuatorianos eran macro sismos eran terremotos terremotos no si a ver ustedes tienen de alguna manera un cronograma de esos eventos si es parte de nuestra de nuestra investigación y desde muy temprano en mi en mi propia carrera y formación estaba muy interesado de lo que es la historia sísmica del país y en el ecuador entonces sumando estos dos macroeventos más la otra el otro terremoto importante 1698 en donde se refundan Bato y donde el número estimado de víctimas es de varios miles y algunos hablan de hasta 20 mil pero sumando con cierto rango de error estamos hablando de que en el ecuador tenemos más de 66 hasta 70 mil víctimas por terremotos que obviamente suman mucho más que cualquier otro no solo evento natural sino que cualquier otro fenómeno humano a excepción ahora de las de los accidentes de tránsito en donde se incluyen también a las guerras no es cierto no han muerto en incluso las guerras de la independencia y todo tantos ecuatorianos como fenómenos naturales pero que están relacionados no a grandes terremotos sino a la localización de nuestras ciudades muy cerca de fallas activas que cuando producen terremotos medianos producen grandes catástrofes y eso entonces nos permite llegar al concepto fundamental que un poco también es lo que nos tiene preocupados el concepto del riesgo ¿no es cierto? el riesgo no es solo el fenómeno sino que el fenómeno natural es decir la posibilidad de que haya un terremoto la posibilidad de que venga el fenómeno del niño la posibilidad de que un tsunami visite nuestras costas sino que es la vulnerabilidad que existe en la sociedad en todas sus estructuras en nuestros conciudadanos en sus habitantes en la en la organización política en la economía y la exposición que tiene esa sobre el sitio donde está localizado entonces eso hace que si es que sumamos las dos cosas o multiplicamos las dos cosas tengamos un valor de riesgo y ese riesgo es muy grande pero tiene también como digo muchas dimensiones ¿no es cierto? ahora de lo que usted dice ¿no? tenemos que proyectar esas 20 30 mil víctimas en un país de 500 mil habitantes y si es que ahora somos 15 millones o más tenemos que proyectar también la misma potencialidad ¿y qué cifras anotan esas proyecciones? bueno no hay hay en el caso de un hay algunas ¿no? pero no tienen el rigor científico como para poderlas defender totalmente sin embargo me puedo referir a autores hay un autor que me gusta mucho que se llama Roger Bilham y él habla el futuro sísmico de las ciudades a nivel mundial y el futuro sísmico de las ciudades sobre todo de los grandes centros urbanos entendiendo que la urbanización en esa época que es muy importante teníamos qué sé yo del 20% y ahora estamos sobre el 67% de un país urbano que está asentado en ciudades y esas ciudades no se han movido a excepción de Rubán Bambato un poquito algunas otras pequeñas como Pastocalle Pelileo Viejo etcétera no todos estos nombres de esta toponina que nos dice aquí hubo terremotos aquí hubo erupciones esas no se han movido de las fallas geológicas sobre las que se asentaron y el ejemplo es Quito entonces en Quito yo siempre yo empiezo a hacer ¿cómo recorre la falla quiteña? bueno la falla de Quito toda la longitud la falla de Quito es básicamente todo lo que representa la ciudad de Quito en sus 2.800 metros de altura yo les les pido a los quiteños y a los habitantes de Quito que ahora me sigan mentalmente entonces uno está en el antiguo aeropuerto y baja hacia la zona de Calderón hacia toda esta zona norte y luego si viene más de acá baja al valle de Tumbaco baja al valle de los Chillos hasta los 2.400 metros y baja hacia Tambillo estamos siempre bajando por la falla o subiendo de esta ciudad de dormitorio a Quito subiendo por la línea de falla entonces Quito es una ciudad que está ubicada específicamente encima de su propia falla geológica y no tenemos una refundación de Quito porque todavía no hemos tenido un movimiento suficientemente fuerte no extremadamente suficientemente fuerte como para producir un gran daño pero solo pensemos un poco y esa es la pregunta que estoy haciendo también para poder dimensionar de lo que estamos hablando y para poder hacer una aproximación al riesgo solo pensemos en la ciudad de Quito en sus 2 millones y medio de habitantes ¿cuánto cuesta? les hago la pregunta a quienes son responsables del municipio en este y en otras administraciones de la administración de la urba y entonces podemos empezar a tirar números de 200 mil 300 mil millones de dólares solo en infraestructura ¿no? solo multiplicando el número de metros construidos por un valor X ¿no? y de construcción y entonces supongamos que sobre eso un sismo cercano medianamente fuerte solo dañe solo implique el 5% de daño y estamos hablando de un impacto solo económico directo de 10 mil millones de dólares ¿de dónde vamos a sacar? ¿de dónde dónde está? ¿cuánto está transferido de eso a las aseguradoras y a su vez esas aseguradoras cuánto las han asegurado en las aseguradoras? ¿y ahí qué aconseja la gestión de riesgos? Entonces justamente ahí la gestión de riesgos implica el establecer todas esas dimensiones del riesgo la dimensión económica social la dimensión política para poder hacer las acciones adecuadas para que el riesgo disminuya ¿no? y no se trata entonces solo de unos preparativos para atender la emergencia después por ejemplo de los 20 segundos de movimiento fuerte de vento remoto sino que se trata de preparar a toda la la sociedad a todo el estado para que sea menos vulnerable a estos eventos para que no sufra de manera irreparable con estos con estos eventos ¿no? para que no se ubique en las zonas que van a ser reclamadas por la siguiente erupción del volcán X del Cotopaxi por ejemplo para que no se ubique en la zona donde los tsunamis pueden llegar para que no se ubique debajo de los deslizamientos porque tarde o temprano y en nuestros ambientes geológicos más temprano que tarde cualquiera de estos fenómenos se materializan y luego al materializarse el fenómeno entonces se dispara el desastre ¿no? los desastres y ese es el pensamiento ya no actual sino de los últimos 20 años en Latinoamérica y el que estamos tratando de 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 preservar con esta con este pedido de reflexión que hacemos el gobierno ¿no? los desastres no son naturales ¿no? los desastres son nada más la la evidenciación de condiciones previas de falencia de desarrollo de falta de desarrollo de las condiciones previas de marginalidad de pobreza de condiciones de de infraestructura de inequidad y de inequidad de inequidad de género también que no han sido resueltas por las ideas pero que viene un fenómeno natural y se evidencian se disparan por eso siempre hablamos de que este es un terremoto que afectó a los pobres ¿no? no es el caso de que así sucede sino que es nada más la la evidenciación de esto y es por eso entonces que o sea la inequidad castiga a los que ocupan zonas no adecuadas y se toman el permiso ellos mismos de habitarlas si se ubican en zonas biológicas muy vulnerables y por eso es que muere tanta gente pero no por su condición socioeconómica sino por el sitio donde les ubica un un evento sísmico y también por su condición socioeconómica porque no tienen el acceso al conocimiento para poder por ejemplo concluir mejor o poder no ubicarse ahí porque no tienen el acceso a la al municipio que les permitiría y que debería desde una labor social el establecer cómo tienen que hacer su estructura y su infraestructura ¿no? ¿cuál es cuál es la la visión actual o cuál es más bien dicho ahora que vamos a entrar en campaña de ediles y de alcaldes municipales ¿no es cierto? una de las ofertas de campaña mayores será la de ir a las zonas ocupadas y legalizarlas ¿no es cierto? y entonces uno tiene muchos votos pero la legalización implica dar los papeles pero la legalización debería decir bueno yo le voy a ayudar a que su estructura también sea más fuerte o a que si usted está en zona de inundación entonces voy a construir y no como una práctica anual para apoyar a sus a sus amigos de construirle aviones sino que voy a hacer verdaderas acciones para que ustedes puedan vivir pero también les voy a capacitar y todo eso no sucede en esa zona de la manera de manejar exclusivamente la academia la gente los centros los centros de conocimiento porque de lo contrario los centros políticos como los municipios los cabildos las alcaldías los los consejos de ediles lo que hacen es negocio negocio político a través de de los votos que rescatan o de los dineros que cobran sus empleadillos el momento en que ellos ganan una elección y se ponen a prácticamente a la a convertir en una industria de aprobación de planos las las casas donde se controla la construcción fundamentalmente y los colegios de profesionales arquitectos cámaras de la construcción y especialmente ingenieros civiles estos colegios lastimosamente son ocupados también por gente interesada en grandes complejos urbanísticos en condiciones muy muy lamentables la supervisión de las construcciones que en otros países son tremendamente exigentes aquí es cuestión del billete entonces en el municipio de Quito en esta administración que está terminando me parece que han aceptado construcciones que se los ve por ejemplo a lo largo de la de la vía de la vía la nueva vía no la ruta viva unas columnas en realidad hay hay esfuerzos interesantes por ejemplo en el municipio de Quito ahora no se ha se ha establecido la presencia o la ayuda de unas entidades que se llaman las entidades colaboradoras que son las encargadas de revisar los planos estructurales y de revisar en general los planos para la aprobación y son ellas las que avalan la aprobación municipal entonces hay avances hay avances importantes pero que es lo que yo quiero rescatar de todo esto que hemos estado conversando todavía no llegamos a hablar de lo que significaría el rol del ministerio de defensa en todo esto porque si es que nos atenemos al decreto presidencial estamos el decreto presidencial manda a que la secretaria de gestión de riesgos pase al ministerio de defensa no cierto que es lo que dice señor presidente en realidad es muy normal y muy obvio por seguridad si es que consideramos perfectamente si es que consideramos que el tema de la gestión de riesgos es un tema de seguridad tiene que estar ahí pero que dice por ejemplo lo que es el marco de Sendai el marco de Sendai es un esfuerzo mundial que ya lleva más de 10 años el primero fue el 2005 en Hyogo y ahora en Sendai son nombres japoneses porque son los que los que invitan al mundo a reflexionar sobre eso y cuál es la reflexión y también qué es lo que qué es lo que muestra el estado del desarrollo del tema y dice que durante esta conferencia los estados reiteraron su compromiso de abordar la reducción de riesgos de desastres y el aumento de la resiliencia esta palabrita es nada más el aumento de la capacidad de absorber el impacto de un fenómeno y recuperarse por sí mismo de manera inmediata esto ejemplo Chile viene un de una magnitud 8 y después al día siguiente o a los dos días las clases están empezando y no a los dos meses o dos años los periodistas hablamos de resistencia es más o menos parecido más o menos parecido ya sabe que a nivel internacional nos imponen ciertas palabras entonces que los estados deben enfrentar esto con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza entonces no estamos hablando de un tema de seguridad sino que estamos hablando de un tema de desarrollo entonces es debería entonces es muy entendible y loable la acción del estado en estas circunstancias económicas de optimizar recursos ¿no es cierto? pero estamos viendo que en todas estas fusiones que se han propuesto hay una serie de aspectos de afuera que van más allá de la adhesión de la fusión o de la absorción de un un ente por otro de un ministerio por otro y en este caso de la secretaría por el ministerio de defensa porque solo conceptualmente estaríamos poniéndolo poniendo el centro de gravedad del tema de la gestión de riesgos no en el desarrollo sino en la en la defensa o en la seguridad pero aquí dice nosotros reconocemos la capacidad logística y operativa de las fuerzas armadas en el apoyo a las acciones de respuesta después de un un evento macro gigantesco y claro ahí se necesita las fuerzas armadas porque la institución líder que goza del aprecio del respeto de la credibilidad de la ciudadanía no obstante dicen ustedes los científicos creemos que no es necesario desnaturalizar la misión de las fuerzas armadas al poner en sus manos y bajo su responsabilidad la transversalización de la gestión de riesgo o sea que las fuerzas armadas se ocupen de hacer un control de las estructuras no más allá de eso ¿por dónde va la preocupación? es que debería convertirse en un promotor del desarrollo sostenible como fuerzas armadas y las fuerzas armadas tienen un rol fundamental único que debe ser fortalecido incluso y lo hemos empezado a discutir con la la fusión por ejemplo con el con el nuevo en uno en donde está toda la información ahora de lo que está pasando y tuvo una lógica inicial tanto de los fenómenos naturales como de la violencia cotidiana digamos pero estamos poniendo en riesgo esa muy buena ni de ingeniería ni de análisis de suelos ni de fallas geológicas pero también pero también de educación también de de definición del riesgo económico del riesgo político y entonces le estamos poniendo la cosa a donde debía debemos arrimarnos con la gestión de riesgos a que secretaría de estado o debería haber una exclusiva que anote esto que digamos controle esto por la vulnerabilidad que tiene y promueva no hay no solo en todo el país entonces que dice cuáles son los cuatro pilares sobre los que se basa esta gestión del riesgo desde la visión mundial y desde la visión que ya el país empezó a adoptarle en los últimos años y es el comprender el riesgo existente ¿no es cierto? ¿qué implica para el señor que vive de una pequeña embotelladora de agua de agua embotellada a perder su mercado porque desapareció la ciudad entonces estamos hablando de alguien que a 300 kilómetros pierde su trabajo porque hubo un terremoto afuera ¿no es cierto? el segundo es reducir el riesgo a través de una mejor gestión pública a través de una gobernanza mejor que el modelo de gobernar y de la toma de decisiones en donde esta gestión del riesgo es fundamentalmente desconcentrada descentralizada y subsidiaria ¿qué quiere decir eso? ¿quién es el que conoce debe conocer de su riesgo? no el local el barrio el habitante la propia persona ¿y quién está cerca del habitante? el municipio y es ahí en donde se basa una efectiva gestión del riesgo el tercero es invertir los recursos de la reducción del riesgo de desastres con un ir a construir una sociedad más fuerte más resistente más resiliente volviendo a la palabra con más capacidad de absorber el impacto que sólo se consigue si es que a esa sociedad le damos los mecanismos para entender su riesgo y para ir generando acciones de reforzamiento ¿a través de quiénes? de los GAT entonces eso es a través de quiénes son los actores del desarrollo no los actores de la seguridad entonces si es que vemos un poco la estructura tal vez la última la última cosa la última pata para no quedarnos cortos y cojo es reconstruir mejor luego de un desastre hacer de las sociedades urbanas ahora mucho más resistentes menos vulnerables que también constituye uno de los grandes objetivos del desarrollo de la de la agenda 2035 a nivel mundial entonces todo está ligado ¿no es cierto? pero pensándolo así obviamente la el centro de gravedad no tiene que estar en defensa sino podría estar en semplades porque semplades piensa en el desarrollo pero semplades no es operativa y estas esta organización tampoco tiene tiene necesariamente que ser operativa si es que se eventualmente y aquí solo estoy pensando en voz alta casi porque lo que estamos pidiendo es una discusión sobre el tema ya que esto entró en la discusión pública en la palestra pública no es cierto que 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 esta capacidad de movilización después del desastre se fortalezca en las fuerzas armadas que la capacidad de recoger esa información y de despachar que es la labor fundamental del 911 de despachar la ayuda a las zonas se fortalezca claramente ahí no es cierto para la temporalidad de emergencia exactamente pero que las otras tres patas básicamente puedan estar coordinadas por un ente coordinador fuerte no por un ente ejecutor sentado en un escritorio en la centralidad de Quito o en la centralidad de Guayaquil cuando los problemas están de la zona de Payatanga para adentro no es cierto porque son estos habitantes de Payatanga para adentro los que tienen que tener la capacidad de mapear sus riesgos entenderlos y luego ellos mismos proponer las soluciones y buscar las soluciones entonces esta posibilidad de hacerlo es un reto fundamental para los nuevos alcaldes pero no estamos nosotros pero ese escenario le decía yo de comienzo da la impresión de que es un escenario que se ha corrompido en todos los municipios del país es decir los permisos las autorizaciones de la construcción por ejemplo no se dan por la vulnerabilidad que sus suelos advierten previamente porque el municipio más pequeño sabe que por ahí transita una falla geológica por ahí hay una quebrada por ahí puede producirse un deslizamiento importante en el caso de un de un terremoto en el caso de un sismo que supere los 8 grados que se yo y hayamos tenido de esos en nuestras vidas ¿no es cierto? entonces eso no puede estar en manos del ministerio de la defensa ellos curan después pues ellos nos ayudan a confrontar la emergencia exactamente esa es nuestra preocupación ¿no es cierto? que estando ahí la acción se limite a la respuesta y se pierda el poco o mediano y a veces mucho avance que se puede haber tenido desde el punto de vista local en lo que es pensar el desarrollo y pensar en la sostenibilidad del desarrollo desde la reducción de las vulnerabilidades ¿no es cierto? entonces esta esta es la necesidad que tenemos de proponer ¿no? que lo pensemos que lo dialoguemos ¿no es cierto? que 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 veamos también y algo que es mucho mucho lo hemos discutido en este grupo de pensamiento más toda la gran movilización que está empezando a a suceder a nivel nacional de quienes trabajan en riesgos pero quienes ya están entendiendo también el tema es que el el ahorro que se pueda tener esto porque que se va a cambiar que se va a ahorrar tal como se ha visto en los otros temas de las fusiones o absorciones de ministerios lo que se lo que se ahorra es la parte de la gestión burocrática ¿no es cierto? no se tiene que tener dos directores financieros ya sino que se tiene solo uno pero las acciones sustantivas que se dan dentro de cualquiera de estos conceptos llámese el ministerio de de justicia llámese la secretaría de riesgos llámese cualquier otra cosa estas son acciones sustantivas que tienen que seguirse realizando y tienen que fortalecerse mucho como hemos visto en todos estos temas desde una capacidad específica que tenemos que seguirla fortaleciendo ¿y quién controla los gas en estos temas gas parroquiales gas cantonales provinciales en cada uno en cada una hora por ley incluso y eso es uno de los avances que se ha tenido en cada uno de los gas se tiene se tiene que tener una oficina relacionada con la gestión de riesgo que es la que se encarga de pensar en esto y de colocar el tema en cada una de las secretarías cantonales de desarrollo de vivienda de transporte de lo que sea porque precisamente de eso se trata ¿no? y eso es algo fundamental ¿quién más para poder para poder proponer un tema de reducción de la vulnerabilidad que el responsable de ese tema es decir si es que la secretaría de transporte conoce que estos son taludes complicados tiene que proponer en su presupuesto que se va a reforzar esos taludes pero tiene que venir desde abajo desde esto que dice el marco de Sendai como primer tema ¿no? comprender el riesgo existente y eso se lo hace desde abajo no se lo hace desde arriba y entonces esa coordinación nacional que debe ir a lo local debe suscitar a que cada uno ve el riesgo y vamos a lo personal ¿no es cierto? ahora que vamos a empezar clases y eso lo hemos hablado mucho con usted estimado Gonzalo ahora que vamos a clases yo digo a los padres de familia que piensen en la localización y la condición de la escuela a la que van sus hijos muy bien muy bien en esta escuela vamos a hablar de una zona de Quito que conozco la zona de Montesorre ahí habrán unos más o menos seis mil estudiantes estudiando en los varios colegios de la zona y hay si es que mal no me equivoco unas tres accesos vamos a ver el caos vehicular de cada uno de los inicios programados de clase pensemos ese mismo en un solo día en un jueves en la mañana con un sismo fuerte y con la consabida suspensión de las comunicaciones de los celulares etcétera etcétera pensemos en cómo esto va a cómo va a reaccionar sobre eso y cómo podemos administrar ese claro cómo lo administramos entonces inicial debemos propender nosotros como padres de familia a que esa escuela en primer lugar haya sido certificada y ella misma haya comprobado su calidad estructural para poder seguir funcionando o poder seguir estructuralmente sólida es lo primero que los padres de familia deberían verificar ¿no es cierto? en defensa de sus hijos ¿no? casi en un país sísmico yo buscaría más la seguridad estructural del edificio que el buen profesor de inglés porque eso lo soluciona ahora con el internet ¿no es cierto? pero entonces verificando eso el centro de estudio se convierte en la zona de acogida no sólo de los hijos que ya están ahí sino de los padres que pueden llegar luego nos pone a pensar ingeniero que buena nota ¿sí? y entonces esos padres pueden llegar luego porque saben que ahí están seguros y que tal vez su casa se cayó pero llegan allá con su carpa a pensar ahí pero mientras tanto cerraron bien el negocio que también se dañó fueron a verle a la mamá que ya es de la tercera edad y no tiene movilidad y cien mil otras circunstancias de la vida entonces eso se organiza desde la sociedad desde abajo ¿no? y perdóneme si soy demasiado provocativo pero digo bueno veamos en el organigrama del ministerio de la defensa yo como padre de familia ¿a quién voy a ir a pedir que me ayuden en ese tema? ¿cuál de la subsecretaría? la subsecretaría de la defensa la subsecretaría de apoyo al desarrollo del sector defensa la subsecretaría de planificación de la economía de la defensa va a encargarse de esto no, eso tiene que encargarse el municipio y tiene que haber una organización externa de la sociedad perdón del Estado pero que piensa en la sociedad que pueda suscitar que esas acciones se den desde la organización civil desde el voluntariado desde la la fuerza que deben adquirir los municipios grandes y pequeños sobre estos temas y que nosotros como como potenciales víctimas porque eso somos vayamos a empujar eso y no dejemos que no pase porque tarde o temprano nos llega ¿y la factibilidad para las construcciones? ¿quién debe calificar? y ahí muy claramente la ley dice que son los municipios los que tienen que hacerlo entonces ahí vamos de nuevo a un tema de gobernanza y vamos a un tema del Estado ¿no es cierto? usted decía bueno los municipios pequeños y un tema el tema ético claro y un tema de corrupción que la hay mucha y esa debería ser el primer factor del desastre y los que corrompen son los señores ingenieros los señores constructores muchas veces obligados porque así está el sistema que ha obligado eso pero vamos a otro tema y esto de la corrupción lo podemos hablar en otro espacio grande importante pero veamos cómo es esto de la gobernanza ¿no es cierto? entonces llega el Ministerio de Defensa perdón el Ministerio de Salud al municipio de La Tacunga y no pide permiso para hacer el hospital de La Tacunga en la zona ya definida como zona de riesgo por La Jares o el IES perdón no es el Ministerio o llega el Ministerio en este caso de Justicia y digo voy a hacer la cárcel más importante del Ecuador en la zona de La Jares pero el municipio no tiene nada que decir ¿por qué? porque el gobierno central con su fuerza y con su capacidad económica dice yo aquí hago y ustedes no me preguntan y peor todavía me van a dar permiso pero son los municipios los que conocen el riesgo entonces esta posibilidad de que las decisiones de Estado y las decisiones de gobierno y las decisiones locales se basen en el conocimiento del riesgo que está a nivel local implica una nueva estructura un nuevo cambio y obviamente que nos falta mucho que no se ha visto en gran medida el desarrollo pero que si nos preocupa insisto en que el poner el centro de gravedad no en el desarrollo sino en la seguridad va a hacer que esos avances pocos o muchos vayan a ser frenados hasta que la decisión por su propia fuerza del siguiente fenómeno natural se rodea nuestro científico social nuestro custodio Hugo Yepes muchas gracias por haber estado con nosotros hemos hablado de un tema que al palacio presidencial si le debe al señor presidente en la persona de nuestro presidente si le debe inquietar es bueno que ojalá el presidente le convoque a usted para que le explique un poquito más directamente del hierro potencialmente cumplido pero las rectificaciones que es lo importante ejercitar y la responsabilidad es encargar a las personas que técnica y éticamente estén preparadas para eso muchas gracias ingeniero Hugo Yepes si en verdad lo asumo como un científico social no sé si estoy diciendo tonterías bueno en realidad desde que hicimos el primer escenario de daños por terremotos en Quito en los 90 con un colega francés bueno vamos a hacer sismología social y un poco eso es lo que ha permitido el que también tenemos reflexión al respecto y insisto no es tanto un tema en que yo pueda y siempre a las órdenes de la sociedad de ustedes de los medios de comunicación y del gobierno pero es un tema de reflexión colectiva que le hemos estado haciendo y esa reflexión colectiva nos lleva a decir bueno vamos a poner el centro de gravedad del tema en el desarrollo sin dejar de reconocer y sin empujar en todos los aspectos a la posibilidad del ahorro necesario que el estado tiene que hacer en esta época de vacas no flacas sino de vacas hurtadas Hugo Yepes en Cadena Democracia nuestras emisoras AM FM EXA FM y Televisión Digital en YouTube y en Facebook les agradecen por la atención el seguimiento la sintonía muy buenos días con todos is is